La pelea más importante de los pesos pesados de la actualidad Oleksandr Usyk vs Tyson Fury Quien se llevará la victoria y permanecerá invicto Así convirtiéndose en el único campeón de los pesos pesados Tendrá a Tyson Fury para convertirse en el primer campeón unificado de la división de los pesados O el ucraniano Oleksandr Usyk permanecerá campeón Llevándose así un título más para su casa Apoderándose del último título que le faltaba convirtiéndose en campeón unificado De la máxima división, los pesos pesados Quien se llevará la victoria Ya solo nos quedan unos días para la pelea Tyson Fury está en la mejor condición de su vida Se le nota sumamente preparado para lo que para mí es su pelea más importante ¿Por qué? Porque estará disputando todos los títulos de los pesados para convertirse así unificado Y por cierto, él no quiere perder su invicto Tyson Fury cuenta con un récord excelente 34 victorias y 24 de ellas por la vía del knockout Cuenta con un polémico empate y ninguna derrota Se ha enfrentado a una leyenda, a Vladimir Klitschko Y se ha enfrentado a muy buenos y grandes peleadores como son Dirk Shisora y Dante Wilder Y contra este último, Tyson Fury tuvo 3 peleas, ganó 2 y empató 1 Ahora hablaremos del actual 3 veces campeón, el ucraniano Alexander Usyk Este gran boxeador cuenta con un récord impecable con 21 victorias y 14 de ellas por knockout sin conocer la derrota El ucraniano Alexander Usyk al igual que el británico Tyson Fury han vencido a Dirk Shisora Otro nombre a destacar en el récord de Alexander Usyk Un boxeador que es uno de los mejores, proveniente de Reino Unido, Anthony Joshua Quien fue vencido 2 veces por Alexander Usyk Esta es una de las peleas más importantes para ambos boxeadores Pero esta es una de las mejores peleas para los fanáticos Es una pelea sumamente cerrada, sumamente difícil y el ganador es totalmente incierto Estas son peleas donde el boxeo siempre gana porque se están enfrentando 2 de los mejores exponentes de la división Como debe de ser, los mejores contra los mejores Esta pelea es tan difícil de decir quien gana que los expertos dividen entre opiniones entre que ganara Usyk y entre que ganara Tyson Fury Por el mismo lado están las apuestas, las apuestas están sumamente cerradas Tanto que un lado está para Fury y en un lado está para Usyk Ahora para terminar el video, les voy a traer las imágenes del papá de Fury que tuvo un encontronazo contra el equipo de Usyk El papá de Fury y John Fury es un espectáculo definitivamente Ahora les pregunto que opinan ustedes de esta pelea ¿Quién se lleva la victoria, Tyson Fury o Alexander Usyk? ¿Qué opinan del altercado del papá de Fury, John Fury? Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal Y así nos veremos en un próximo video